Recibir como técnico a un hijo de esta casa, que creo que se ha ganado con creces la posibilidad de asumir este desafío. Sabemos que es un riesgo, nos gusta asumir los riesgos porque creemos que en la vida hay que tomarlos cuando son calculados y cuando sabemos que es para apuntar a superar lo que se viene haciendo. Entonces, si algo tiene este desafío que empezamos es toda gente que sabe lo que es el club, que sabe lo que es el desafío nacional, que conoce nuestras entrañas y que realmente estamos encantados de poder recorrer este camino. Bueno, y a partir de ahora el riesgo y la responsabilidad y las preguntas van a ir hacia el nuevo director técnico nacional. O sea que... Como dijo el presidente, La verdad que para mí es un día muy especial, una emoción muy grande de estar en mi casa, de aceptar este desafío grande, lindo, Un desafío que estamos convencidos en aceptarlo, en el trabajo. Y lo único que puedo decir es muchas gracias por resumirnos las puertas de este desafío tan lindo en mi casa. Qué más lindo que en la casa de uno retirarse como jugador después de tantos años. Obviamente no fue una decisión tomada a lo loco. Fue pensada, en poco tiempo, pero fue pensada. Y empezar una carrera como entrenador en mi casa.